Salveño soy, señores, porque nací en los lobos Donde se acuesta un ojo y por descuido levanta voz Tengo que dar un juan, mi amor de ser La quinta me da plata y la guitarra me la oje La quinta me da plata y la guitarra me la oje La mocha que me quiera, no la tiene que tener Casadito en la rioja, pero aquí en Salta ya no hay valer No me gustan los niños, pero dos suegras quiero tener Se van a ser muy fiel Se van a ser muy fiel Llevando mujeres que las patas y orejas ni se le ven Llevando mujeres que las patas y orejas ni se le ven Ya se acaba otra fiesta, pero puedo continuar Cierra de mi notito que guarden la cuenta en carnaval Cierra de mi notito que guarden la cuenta en carnaval Casadito en la Rioja, pero aquí en Santa ya no hay vareja No me gustan los ríos, pero no sé, las quiero tener